hola como están amigos bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales en esta ocasión vamos a actualizar lo que es el programa virtual dj y con su nueva versión de los stings del 2023 que es el 2.0 vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo que trae así que vamos a darle clic a los pasos nos manda está todo este mensaje el cual tenemos que aceptarlo que la nueva versión vamos a ver los cambios que supuestamente nos trae que siempre podemos verlo por si queremos por si no queremos que se agreguen estos cambios acá aparece una flechita y dice resumen de cambio así que vamos a darle clic acá muy bien acá está lo que es la nueva versión de virtual dj con la versión mejorada del 2023 de los streams que es lo que hay de diferente acá vamos a ver igual o vamos a utilizar una canción yo quiero ver cuán mejor han hecho la versión hoy en día vamos a cargar esta canción y vamos a ver qué pasa bueno al parecer ya se completó vamos a hacer para muy bien nos apareció este en el proceso del vídeo le voy a mostrar cómo remover lo que es es este icono que nos aparece cada vez que cargamos una canción así que pendientes hasta el final del vídeo está en inglés en español está confuso pero aquí voy a echar una pensadita ahorita con mis pangles muy bien amigos es este en este aviso que está acá dice el programa que debemos de separar lo que son las canciones que vamos a utilizar como con en los mixes porque durante el proceso durante estas mezclando lo que va a suceder es que tú a tu computadora puede sobrecalentarse y va a afectar lo que es la estabilidad y la duración de tu batería por si no la estás cargando así que tomen mucho eso en cuenta antes de mezclar esté haciendo la separación de los steam durante el en vivo que estén haciendo verdad acá nos dice dos opciones los cuales son preparar los steams y otra que es usar calidad reducida y va a tomar algo de tiempo dice supuestamente para preparar los steams y le doy acá y lo que va a suceder cuando nosotros utilicemos la separación la instrumental por la capela verdad así que vamos a ver vamos a ver cómo que suena en tiempo real que sería este escuchamos y quiero escuchar realmente que tan clara que suena la capela pero aún así esto es en tiempo real luego lo voy a separar como dice ahí en realidad no veo mucho la diferencia en realidad se nota que si es de baja calidad anteriormente me parece que estaba mejor se escuchaba este la separación era más clara ahora vamos a ver cómo podemos nosotros este es separar lo que son lo estén así que si nos vamos a la al lado izquierdo de su pantalla vamos a ver acá los folders y vamos a ver que nos han agregado uno más acá a donde dice pistas o steams le vamos a dar clic a primeramente voy a separar la misma canción acá para no perderme y ahora le doy clic acá dándole clic acá a la nueva carpeta que nos han agregado vamos a ver que nos aparece esto donde dice que podemos arrastrar para arrastrar los las pistas o los tracks para poder hacer la separación así que vamos a hacer la misma canción vamos a ponerla acá y ahora qué vamos a ver si la podemos separar como está supuesto hacer acá le damos clic sobre ok sobre la carpeta le vamos a dar clic y vamos a darle acá donde dice preparar pistas en pausa le vamos a dar clic y vamos a ver qué pasa un archivo dice acá acá dice 0% se ve muy pequeño un 0% vamos a darle un poquito de tiempo cuando esté listo yo vuelvo otra vez con el video bueno como pueden observar la línea verde que se refleja sobre el track es el porcentaje que está durante se está haciendo lo que es la separación y bueno vamos a ver qué es lo que pasó con esta separación que ocurrió en un largo tiempo ok ok amigos después de haber esperado la el tiempo que tomó mi computadora en hacer la separación de esta canción vamos a ver cómo que quedan acá los tracks que arrastramos hacia acá y vemos acá que ya me aparece con una marca aparece con una marca como de color azul haciéndonos notar que ya ha sido separada se le ha hecho el proceso de los steams y aquí me apareció otra carpeta ya donde dice preparadas vamos a ver qué en las preparadas mensajes efectivamente ahora vamos a darle play a esta canción ya que ha sido separada y vamos a ver a cuán es la diferencia de de la calidad entre a capela instrumental como es esa separación y anteriormente lo escuchamos como sonaba sonaba incluso se escuchaba lo que era la capela en la instrumental y la instrumental en la capela un poquito así que vamos y la calidad estaba mala así que vamos a hacer sonar esta ahora vamos a escuchar la vocal si ahora se escucha mucho mucho menos se escucha un poquito pero vamos a escuchar la instrumental la instrumental la instrumental la instrumental la instrumental importante voy a escuchar la instrumental la instrumental la instrumental la instrumental la instrumental muy bien amigos después de haber escuchado todo y cuál es la diferencia puedo decir que si hay una pequeña diferencia entre preparar los streams y hacerlo de modo real lo cual lleva un poco más de tiempo y si la canción que hice la separación dure aproximadamente de 4 a 5 minutos esperando que lo hiciera las canciones no son dignas de trabajarla por ejemplo en haciendo remixes o con otro programa pero si son dignas de usarlas durante que se yo a alguien que va a improvisar una canción quieren hacer un karaoke me parece perfecto algo no profesional sino que algo casual algo que suceda en el momento me parece que está bien ahora lo que vamos a necesitar otro punto bien importante es la computadora tiene que tener un procesador una batería y que no se recaliente mucho la tarjeta gráfica cuidado si van a hacerlo en tiempo real y quieren que sus separaciones de steam sean claras porque si necesitan una máquina mejor de la que ya tienen y si es lo mejor que tienen pues aún así se recomienda hacer la separación de los steam con anticipación o otra cosa más otros tips más que tiene esta nueva versión es que tienen que buscar acá en esta sección lo que son los folders pueden arrastrar acá donde dice pista textil automáticamente al arrastrar en lo que es el el archivo le para cuando se haya separado le va a aparecer acá donde dice preparadas y otra cosa más un tips más que les quiero hacer notar es que por ejemplo cada vez que yo cargo una canción la canción por ejemplo esta de acá y por ahí yo quiero hacer lo que es la separación me manda esta advertencia lo que tenemos que hacer con este proceso es el siguiente para que no nos incomode y que nosotros lo que tenemos que hacer es viernos al icono de acá sobre la búsqueda vamos a escribir lo que es la palabra steam y acá donde dice dice donde dice a reducir la calidad vamos a ponerle que acá dice que nos pregunte pero vamos a quitarle esta flechita donde dice haz o preguntar le vamos a poner en always la cambiamos para acá y ahora ya nos vamos para lo que sería le vamos a dar acá recuerden cada vez que hagan cambios en la configuración por favor denle clic acá sobre él donde acá donde dice audio y deben aplicar porque cuando la aplicar significa el programa se escribe sobre escribe lo que han modificado a veces nada más le damos cerrar y cuando volvemos a abrir el programa otra vez está desconfigurado así que vamos a hacer eso y como podemos ver ahora podemos cargar más canciones esperamos acá que se muestra acá se aclara un poquito lo cuando se aclara cuando está lista ya para utilizar lo que son las separaciones tomen en cuenta eso también no se la tomen a la ligera descargar dale play play reproducir y querer separar lo que es de una sola vez la lo que podemos ver que ya no nos sale lo que es la advertencia porque lo quitamos y muy bien parece que eso es lo que trae la nueva versión de virtual día y de los steam 2.0 está más o menos de del 1 al 10 le doy un 6 porque porque uno lo que necesita es no necesitamos hacer lo que es la separación y que tome ese tiempo que haga ese trabajo necesitamos algo más efectivo pero yo pienso que abierto el día y va a trabajar en eso y próximamente estaremos utilizando lo que es los steams y por ahí va a ser mejor calidad en tiempo real que es lo que todos buscamos yo lo utilizo en tiempo real si se nota un poquito lo que es la calidad pero aún así no está mal verdad ya me costumbre a trabajar con los steams y me parece muy bueno me parece ser alto lo está aplicando entre otros programas no quiero hablar más de ello así que nos vemos en el próximo tutorial y